En el próximo video Ok, creo que todo está listo, así que bienvenido a todos, a otra Painted Leaf Streaming con Vital Creatives. Como cada semana, Ivy hará, en la próxima semana, hablaremos sobre un proyecto especial que viene. Y este es el tema principal de este Leaf Streaming para hoy. Mi nombre es Rubén Martínez, y espero que disfruten este tema que estamos muy contentos de compartir con ustedes. Después de todos estos meses de trabajo, estamos llegando a la finalización de este proyecto para ustedes. Así que espero que les guste. En las próximas semanas, continuaremos con este tipo de streamings sobre Echoes de Camelot, que es el próximo Kickstarter que va a ser lanzado por Vital Creatives en el 1 de julio. Así que hay alrededor de una semana para ver este proyecto. Así que estamos muy contentos de mostrarles este proyecto. Así que, en caso de lo que has perdido, déjame compartir con ustedes este video, que me encanta. ¡Suscríbete! 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 es un pequeño teaser sobre el proyecto y el ámbiense de los personajes es enfocada en King Shalford Legends como puedes ver en el t-shirt en el video de Morgana es un particular video sobre estos personajes y aquí es Lancelot y aquí es un particular video de Big Child Creatives sobre estos personajes de King Shalford Legends así que, como siempre, me gustaría hacer un vistazo sobre estos personajes de los personajes y en este modo que los personajes de los personajes de los personajes de los personajes de los orques y ahora es el turno de los knights de los legends so I want to show you some of them this is another one he's called Serkai he's a very badass knight beautifully designed by Pedro Núñez as you could see in the concept part it's rather an illustration I think and this is the one from Morgana ok so probably you already saw it but if you didn't saw it I hope you like the things that are you watching right now and this is one of the characters and this is the winner of the miniature that will be released as I said before 1st July and yes these miniatures are for painters so those characters are some of them and more to come so if you like it stay tuned and enjoy the kickstarter ok hola a todos bienvenidos eh hoy me he lanzado con el inglés y no 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 me he olvidado tampoco de los hispanoparlantes jajaja que también tenemos gente que nos sigue desde Allende los mares y joder pues nos gusta mucho tener tanta gente que que se interesa por nuestro trabajo y que disfruta también con ello eh así que pues nada estaba contando un poquito eh sobre el nuevo proyecto que beatchild va a lanzar el primero de julio es decir dentro de nada llevamos trabajando ya en este proyecto eh podremos decir hace un año y casi dos entonces pues bueno mucho trabajo detrás mucho mismo en las figuras y bueno eh habréis podido ver el trailer eh si no lo habéis visto ya y bueno pues podréis deducir que que esto tiene como un regustillo a a al rey Arturo y y estéis en lo cierto son eh pues la vueltita de tuerca esta que que siempre nos encanta hacer con los personajes y bueno pues es un poco una visión bastante particular pues de Lancelot eh Morgana Merlin el rey Arturo bueno os podéis imaginar así que eh bueno pues eso es un poco de lo que van a ir los streamings eh mientras que desde ahora y mientras que dure eh el el Kickstarter eh haremos bastantes bastantes tutoriales también para vosotros hablaremos con vosotros así que eh yo creo que hoy más que un tutorial de pintura como otros días o teoría o cosas de estas eh es verdad que me gustaría presentaros eh el proyecto eh así de forma bastante informal eh las presentaciones ya las haremos eh el primero de julio jeje pero bueno eh tengo aquí material para vosotros así para ir abriendo boca así que jeje espero que os guste eh hello to the newcomers jeje ese Mark Mark eh bueno pues si no lo sabéis que nos acompaña en el streaming también está encargándose de otra de las figuras del Kickstarter así que vais a flipar jeje eh y bueno también hemos contado con muchos buenos amigos en esta ocasión eh así que bueno pues ya no queda nada ya no queda nada así que hoy vamos a disfrutar un poquito abriendo un poco boca vale ok eh creo que veo vuestros vuestros comentarios en tiempo real que de vez en cuando nos pasa eso así que bueno pues hoy me siento afortunado así que pues no tendré ningún problema de 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 contestaros cualquier pregunta que tengáis que tengáis al respecto ok so the first question is about how many characters will be in the Kickstarter Mikal eh the Kickstarter is pretty the same eh as usual eh from the Big Child's eh Kickstarters eh mechanic so eh at the beginning will be eh four characters that we are presenting during these days so none of them you already saw it and eh later will become eh will come more characters eh I must say that a lot of them so eh this depends how many characters eh depends on on the on the on the levels that the people reach in order to unlock more characters ok so we we have eh lot of characters and we hope that every character will be unlocked eh for the for the end of the campaign eh jeje de hecho si Mark esta a par que yo terminando tambien eh la figura para tenerla ready para que la veais en el principio de la campaña y Christophe tambien que nos acompaña hoy es otro de de los que tambien estan colaborando con nosotros durante la campaña Hello Christophe how are you? eh you are pretty familiar with these miniatures because I think you sounds familiar for you Christophe is making another eh box art for the campaign eh so we are very excited eh for the collaborations that eh we had eh in every campaign that we launched so we are pretty lucky in order to to have by our side such great artists like mark christophe tc tc more 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 to more to come you discover along the campaign hola chema que tal hello stefan welcome another day so eh i i want to show you some some spoiler about the the characters eh one of them okay i'm i'm focus on on the on the paint job of one of them and i have here some preview eh of this guy so okay you already saw the the character in the in in the preview that i saw you in the in the facebook from big child creatives and he's okay and is in in a work in progress state so i i spent days painting this guy and he's in this point so today i will be painting with you some parts of them and i hope that will be ready for the for the beginning of the campaign so is first of july that i don't know if what which day is the first of july let me check okay is the next what the the next week the wednesday i think perfect so when you saw it again i think is almost finished or very near to the end and from now we will still continue making more more live streaming with characters from the campaign so we hope that you like it these these beautiful miniatures they are not orcs okay we have more more options but as always the detail and the casting the design is pretty the same quality as ever so if you like previous series i hope that you like this one so what do you think about the miniatures would you expect this this kind of project from us we we want to to know your feedback your opinion your your questions about this okay as you see the palette of this this project the painting palette is little different from other projects so we adapt the painting style for as always we do for these characters and we are playing with more ambience and more rather palette in order to achieve more realistic and rounded let's say ambience on these characters okay so as you probably will check maybe it is a little bit small in the right corner of the screen you'll see the concept part made by by Pedro Núñez and he made as always a fantastic job designing and making the ambience of this character so for us the work the painting is so easy because we have such great references in order to match these ambience me alegro me que os guste estaba comentando un poquillo que bueno es un un paso bastante intermedio la figura llevo días con ella pero todavía le queda bastante trabajo y bastante mimo bastante amor que darle entonces pues bueno confío en que de aquí a que empiece el kickstarter podáis ver un poco la la figura la figura ya terminada y si el calor nos deja un poco trabajar con estas mezclas pero bueno hoy estaré pintando con vosotros pues algún elemento se me antoja que a lo mejor el pelaje de la capa porque prácticamente estoy pintando toda la vez no hay nada acabado es un proceso bastante orgánico incluso diferente a lo que suelo explicar en otros streamings entonces estoy pintándolo como como podría decir todo a la vez ¿para qué? pues al final el dar por acabado una parte y pasar a otra es muy difícil y y es mucho más orgánico el ir avanzando y dando luces sombras dando tonos limpiando por aquí por allá y entonces al final cuando ya lo tengo todo en ese estado de que todo tiene sus luces sus sombras sus tonos es verdad que es muy sencillo el darle esos toques de gracia de añadirle esos tonos que ya le hacen vibrar al color de verdad o darle esos golpes de luz que lo hacen que sea mucho más dramático el efecto entonces en esta ocasión estoy trabajando son técnicas a lo mejor un poco más avanzadas pero bueno podremos verlo también durante los streamings que haremos durante la campaña y que bueno mantendremos la misma frecuencia básicamente entonces serán pues con regularidad los lunes los miércoles y los viernes pero bueno hoy era un poquito también para que vierais un poquillo ya algo físico algo de verdad de las figuras que estamos presentando muchas gracias como vas más fresquito que nosotros aquí en Madrid seguro me alegro me alegro que te guste es una pasada de pintar también te digo que estas estas figuras la verdad es que tienen tienen mucho mucho carisma mucha personalidad y en definitiva también es verdad que el detalle facilita mucho a la hora de pintar porque no hay partes que sean ambiguas no todo se puede perfilar con facilidad entonces pues bueno la verdad es que son miniaturas para disfrutarlo para disfrutarlo mucho y recuerda que este es uno de los personajes y muchos más van a pasar a través de la campaña y hay muchas sorpresas como cada campaña y muchas cosas que van a ser Kickstarter exclusivas eso y que sea que las que que puede isher es tal de que las que podrás obtener en la venta. Así que recomiendo que veas que veas la campaña y veas un poco más. Ok, estoy feliz que te guste. Así que vamos a comenzar a hacer algunas aplicaciones. Voy a pintar con vosotros esta parte de la furtura, de la capa, ok? Porque he trabajado en la face, en la armor, en la cloth y en la base. Así que estoy hablando en español, en mis posibilidades que intento hacer el streaming, como siempre, en lenguaje. Así que intento responder a tus preguntas y explicar lo que puedo en lenguaje. Pero a veces es difícil. Estaba hablando en español que, en este caso, en este caso, en este miniatur, yo estoy haciendo un approach, un approach diferente de los otros que he visto en otros streaming relacionados con algunas partes y, en este caso, y, en este caso, es un otro approach para la pintura. Es pintar todo como un tipo como un tipo. Así que, he hecho un trabajo en la face, un trabajo en la armor, un trabajo en la luz, un reflejo, y he hecho un trabajo en la cloth y, en este caso, en la base. Y ahora, he aplicado solo un base con un cambio en la tonalidad en la fur. Así que, para mí, creo que la mejor manera de continuar pintando a este punto es pintar la fur, porque es una gran superficie relativamente unpainted, ok? Así que, he aplicado algunas luces, de esta fur, ok? en la capa. Y, creo que podría ser interesante para hacer una revisión sobre cómo pintar la fur, porque es relacionado, creo que es relacionado a pintar cada fur y y no es la manera de pintar esta superficie, ok? Podéis ver que la pintura está haciendo más fuerte y presencia a los principales que los individuales forman. con la pintura es la pintura cuando hay con pintura es igual que no 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 si que si no 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 hay cosas que lo se Sí, Luis, la verdad es que para ser una figura que está plantada, que tiene una pose con mucho peso, la verdad es que también tiene mucho dinamismo, tiene mucha gracia porque efectivamente da la sensación como que hay una especie de viento con las correas de cuero al aire y la verdad es que es una gozada de pintar. A la vez es una miniatura complicada pero a la vez es sencilla, o sea que yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. Ok, o sea que también estás con los mechones. Sí, la verdad es que es curioso porque lo que son estas texturas de... no me sale ahora en castellano. En inglés es fur y el pelaje, pelaje, es verdad, madre mía. Calor, ya me hace mella. Estos pelajes sí que es verdad que siempre son muy tediosos de pintar porque al final pasa lo mismo siempre. Quieres simular una textura que en la realidad tú sabes que es pelo a pelo pero pictóricamente no puedes dibujar pelo a pelo. Entonces es complicado obtener un resultado al final que sea natural y creíble a la vista. Ok, so... Ok, so... Ok, so... Let's go. I'm using for this miniature the guide of the concept part by Pedro. Y como pueden ver, hay mucha color, pero el color es muy bien contened. Ok? Así que hay algunos spots de saturación en la ilustración, pero principalmente los colores están jugando con los tonos de tonos de grado. Así que podría ser muy difícil jugar con esos tonos de tonos de tonos en la miniatura. Así que necesitas añadir a los tonos de tonos de grado. Ok? Podría usar, como siempre digo, pre-made grays, o puedes mezclar sus propias grays. Ok? Recuerda que si mezclas un color blu con un color blu con un color blu, obtienes algún tipo de grays, porque son colores complementarios. Y así que si mezclas un color con un color complementario, obtienes diferentes grays. Ok? Ok? I could make the proof for you, but I think if you are following my live streaming, this is something that I'm continuously doing, so probably you do not get surprised by these kind of things. Ok? I'm adding blue and orange. Ok? So, probably I need to add another color in order to add more value to this mix. Ok? I could use... This is a demonstration. Ok? I am not using this color for the full, but who knows? Maybe. I will add to this mix. I will add to this mix this color, which is with a low value. Ok? And... I am making some kind of greenish gray, something like that. Adding more orange, I will change this greenish to something more near to the ochre. Ok? I need to add a lot of orange in order to get some kind of ochre. Ok? This is some kind of brown. But the browns, I found that making a brownish color is the same as making a grayer color, because they are formed by desaturating the other colors. Ok? So, the difference is when you desaturate a blue color, you'll obtain grayer colors. And when you desaturate a warmer color, like orange, you'll obtain brownish colors, ochre colors, and so on. Ok? So, it is nice to mix. For example, I think, with the violet, it is pretty the same, because this is a color which has a lot of blue. Ok? So, again, if I mix... Oof! This is too much violet, I think. If I mix orange with violet, I'll start to obtain some kind of brownish grayer tone. Something in the middle. Ok? Here is more brown. If I add some violet, will be more grayer. Ok? It's pretty dark. So, when you add to this mix some light value color, like this one, you'll start to observe that I'm achieving some kind of warmer gray. Ok? If I add a little touch of blue, I'll match pretty the same gray color that I had obtained dearly from the bottle. Ok? So, this is the way that you could obtain grayer colors with temperature. This is so important. This is something that I'm always playing in these miniatures when it's about to paint with grayer colors. Ok? So, as you could see, these lights are more warmer than these shadows. These shadows have touches with green, blue, something cold. And in the lights, I'm using little touches. The trick is to not make something exaggerated. Ok? Little touches of orange or something warmer. Ok? ¿Qué tal, Ricardo? Pues, sí, la verdad es que muy bien. No nos podemos quejar. Mucho calor ya en Madrid. Pero bueno. Es que, pues... No nos podemos quejar. Perdona, porque me estaba quedando... Como me gustan estos comentarios. Que me dicen que en mi inglés... Que lo entiende todo. Sacha, thank you very much. You made me so happy. With your comment. I... I'm... I'm trying to... To make my best with... With my English. So, I think little by little. And... I'm... Yo también José Luis soy pesimo con el inglés, créeme. Ok, pues voy a empezar a utilizar mezclas para este color, sobre todo, que es el Dark Blue Pale, pero nos vale cualquier color grisáceo, y sobre todo también naranja para darle toques cálidos en algún punto de las luces. ¿Por qué no? Y con estos colores, pues la verdad es que jugar con grises es muy divertido. Como podéis ver en la ilustración, la verdad es que no es blanco el pelaje del todo. Yo probablemente le dé un poco más de luz en algún punto, porque al final en minis tenemos que forzar más el contraste. Entonces, intentaré hacerlo un poquito más clarito en algún punto, y bueno, y es ok. Voy a usar este color blanco, pero creo que ya he mezclado un poco de blanco en la paleta, así que es ok para mí. Y voy a hacer un poco de tono medio para este color, ok? Esto es muy ligeramente, así que necesito mezclare un poco de tono medio para lograr un poco de tono medio para lograr un poco de tono medio. Así que ya he usado en mi miniatura, así que ya he explicado este tipo de tono medio en otras luces. Así que cuando usamos un color blanco para diferentes partes, solo variando el tamaño de los tonos, tú obtienes, en el final, más colorambiencia y coherencia en tu color escala, en tu miniatura. Así que, en mixto este color blanco con este color blanco, por ejemplo, voy a hacer un tipo de tono medio, un tipo de tono medio, desaturado, ok? Y este color blanco, con este otro color blanco, porque este color es más ligeramente, voy a comenzar a obtener un color blanco muy interesante para empezar a aplicar un poco de tono de tono medio. Ok? Así que este podría ser mi primer color blanco, ok? algo así. Tengo que diluir mi penda un poco más que usualmente, porque no quiero que se quede muy rápido. Es increíble para pintar en Madrid en estos días. Porque el año pasado viene, y es muy difícil mantener tu mezcla fresca, y evitar la pintura con las luces sobre tu cabeza. Ok? Y ahora voy a hacer algunas variaciones para algunas luces, ok? Voy a hacer este mix, ok? Espero que es en la cámara. Voy a hacer algunos tonos de tonos, pero un poco más warmer, ok? Para hacer algunas variaciones. Tengo diferentes mixes de grays, así que es ok, en order to take whatever I want in each moment. And let's start to apply some lights. Y como he dicho al principio, no voy a pretender dejar nada por acabado en una primera fase, como la que voy a hacer ahora de sketch, ni nada de eso. Al final el objetivo de esta forma de pintar es un poco ir avanzando todo a la vez, y bueno, pues ir poco a poco construyendo lo que es la figura. Como siempre, si me salgo mucho de cámara o cosas de estas, me avisáis porque hay veces que no me entero y os dejo aquí sin ver nada. Y no es el objetivo de esto. Ok? So, I'll start to define a little bit, some lights, on the main volumes of these four. And I'm not worried about to paint the hair one by one. I'm painting the whole volume of these elements. I'm making sometimes some strips, some lines in order to suggest the texture of her. But you could observe how I paint the wall surface. And the trick is to paint and paint the flocks, I think is the word, one by one. If you are in a hurry, you could use sometimes some kind of dry brushing or something like that. That is ok for making these kind of textures because these kind of techniques will add more texture to this surface. But using dry brush force you to make later more work, more definition onto these elements. So, at the end you could earn some time making the dry brushing, but later you will spend more time making the definition. But it's ok, it's up to you. I'm making some little lines in some parts to create this characteristic texture of the hair, of the fur. Okay? Yeah. So, Ricardo, when you speak about the color of the color, what do you mean? Okay, that seems to me a great question because I am going to get a little bit to your face from them. Muchas veces parece que pensamos que los colores son simplemente eso, colores, que tienen un componente que es rojo, azul y que es saturado o es apagado y ya está. Luego también es verdad que identificamos también mucho si el color es clarito o no, pero realmente lo que es importante entender es que los colores tienen esas tres características y no tienen mucho que ver lo uno con lo otro. O sea, lo podrías analizar casi separadamente, pero claro, los colores se entienden como se tienen que entender cuando juntas esas tres características. Las tres características del color son el tono, básicamente el hue, que se dice en inglés, que es el color en sí, a qué familia pertenece, si es rojo, si es verde, si es amarillo, si es azul, etc. Es así de simple. Ese concepto se entiende muy bien. Luego la saturación. La saturación es cuán de intenso es el color. Ya lo he explicado algunas veces que lo distinguimos instintivamente. Por ejemplo, si yo veo este color, que es un rojo, o este por ejemplo, es otro rojo, más o menos son rojos iguales. Es que es verdad que a través del bote no se diferencia mucho. En la paleta yo creo que lo vais a ver mejor. No es que vaya a utilizar rojo para pintar, pero bueno, con el rojo es verdad que se ve muy bien. Distinguimos como que este color que acabo de poner en la paleta es un rojo saturado, muy potente, ¿no? Y si pongo este por ejemplo, pues es verdad que distinguimos que es un rojo como muy pastel, ¿no? Que se dice, es un rosa realmente. Es un rojo con blanco. Eso es lo que es la saturación del color. Este es un rojo que es puro, entonces es un rojo primario, porque no tiene mezcla de nada. Y este ya es un rojo, pues que le han podido añadir un poco de blanco, incluso un poquito de azul. Vete a saber, un toque de amarillo también puede tener. Entonces, los colores cuanto más mezclados vayan, por ejemplo los grises, que también son muy mezclados, normalmente la saturación es bastante poca la que tienen los grises. Por eso que los colores cuanto más cerca del primario, más saturados. Y los más saturados del mundo, los primarios. Más saturados que eso, no hay nada. ¿Vale? Y luego, el último concepto que es el por el que preguntas, Ricardo, es el valor. El valor es lo clarito que es el color. Entonces, podríamos decir que este color... Pero tenemos que abstraernos de las otras dos características, de lo que es el tono y la saturación. ¿Vale? Entonces, tendríamos que poner nuestra visión en blanco y negro, en plan de un X-Men. Y entonces, podríamos identificar que este color realmente tiene una claridad media. Porque si lo comparemos, por ejemplo, con este que parece negro, pues este sí que podríamos decir que este color tiene un valor muy bajo. Y este tiene un valor medio. Y luego, este color, que lo identificamos más clarito, pues tendría un valor más claro. Entonces, ¿por qué decía lo de ver en blanco y negro? Porque el valor se puede entender muy bien si nos imaginamos una escala de grises, que va desde el negro al blanco. Entonces, aquí vamos a tener los valores más bajos, que son estos, que son los cercanos al negro. Que este color, viendo en blanco y negro, tú le haces una foto a la paleta y esto te va a parecer casi negro. Pues ese color tendrá un valor, pues a lo mejor de 1. Porque el negro ya puramente es el que tiene valor 0, ¿no? Si, imagínate que es una escala del 0 al 10. Luego, este color podría ser, en blanco y negro, tú lo verías como un gris así medio, que podría parecerte incluso este, ¿vale? Entonces, pues podría tener un valor de, digámoslo en esa escala del 0 al 10, pues un valor de 5 o algo así. Y este, pues ya estaríamos en valores, pues muy claritos. O sea, un valor de, pues ponle un valor de 2, de 3. No hace falta que identifiques con un número exacto el valor del color. Pero sí entender que cuando digo subirle el valor a una mezcla, lo que le quiero es no añadirle ni color, ni cambiarle el tono. No, simplemente es, el sinónimo es como añadirle blanco. Lo que pasa es que yo no me gusta utilizar mucho el blanco para pintar. De hecho, no lo utilizo nada más que para cosas muy puntuales. Prefiero utilizar este tipo de colores, ¿vale? Que son como este que he utilizado yo aquí en mi paleta. ¿Por qué? También este otro tipo de colores. ¿Ves que todos son colores que tienen un valor, ya hemos visto, muy alto? Pues esto es un sustitutivo del blanco. ¿Por qué? Porque tiene mucho blanco, ya. Realmente es como echarle blanco. La diferencia de utilizando esto, que yo me encuentro más cómodo, es que utilizando estos, nunca me voy a pasar de blanco. Nunca, ¿por qué? Porque esto no me va a dejar pasarme del propio color este. Ya tiene un poquito de color cada uno de estos botes. Los hay de este tono, pero también el rosa este que he puesto en la paleta, pues es un color más o menos, tiene un valor más bajo. Pero bueno, sigue siendo un color clarito, etc, etc, ¿vale? Este también es un tono, también tiene un valor más bajo, pero ya es un tono más frío. Entonces, son colores, en definitiva, que tienen buena cantidad de blanco, pero también tienen tono. Entonces, nunca voy a poder dejar algo muy blanco, ¿vale? Espero que con la explicación te haya quedado más claro. Ok, so, sorry for the English people, I'm talking about the value of the color. I'm talking about the characteristic of the color, the hue, which is the color, the name of the color, ok? Red, violet, pink, something like that, orange. And the saturation, I differentiate the saturation, talking about how near from the primary color is the color, ok? So, this is pure red, so I think that more pure than the primary color, there's no color. So, this color has the highest saturation, ok? So, if I see in the adjacent color, that is a version of this, but probably with a lot of white, this color is red, but with a lot of white. So, this color is far away from the primary color, in fact, it's pink, ok? So, to understand the concept of saturation, I think this is a very saturated color, as this one, this is pure blue, ok? And this is pure orange, ok? So, these colors are high saturated colors. And, opposite to that, there are these other colors, the grayer tones, are made from mixing different tones. So, all of these are low saturated colors. This is why I'm talking about the ambience of the miniature, this is an ambience that is not playing with the saturation, as in other projects we do. For example, if you remember Marvel United, they are high saturated scams for the miniatures, ok? This is the opposite, I think, is playing with the value, with the subtle ambience and hues, and so on. This is different approaches for painting miniatures, ok? And the last characteristic of the color is the value. I'm talking so often about the value, because it's so important. So, I said before, that I need more value in this mix, for example, and I added this color. This color, the value is how near to the white is a color, ok? So, for example, in a scale from 0 to 10, this color, this darker violet, could be the 0, because it's very near from the black. Imagine here, a gray scale, from black to white, ok? This color is, in the screen, you will see it near to the black, and could be very low value on it. Here, in the red, could be a middle value for this color, because if you turn the image in black and white, you could see this color pretty similar, for example, to this one, ok? So, those mixes are from more or less the same value, ok? And, last, this color, or this one, for example, are very high value colors, because in black and white, you will see it, this color, pretty near to the white. So, these colors are the ones that I need to raise the values of my mixes, ok? Because my shadows are low value, in these hues, for example, ok? And, the lights are in high values, like these ones. This is called contrast by value, or value contrast, sorry. I don't need the, I don't know the, the correct, the correct word or term in English for, for this. So, ok, sorry for the, for the explanation, maybe too long, but I love to, to answer this kind of questions, because I'm talking always about value, saturation, and, at the end, I, I expect that you get comfortable with your mixes, start to mix more, and obtain your own colors. But, I know that is sometimes difficult, because if you don't know what you are looking for in your mixes, it's pretty easy to, to get lost. But, at the end, one of the, the, the general truths of, of, of the life, maybe, is try an error. So, practice, see what happens, analyze, and start your own conclusions about what is happening. Sometimes, you, you, you will learn more from your mistakes than from the, the things that are okay in the, in the first, eh, try. So, I'm continuing with, with this light, with this texture, making these, these plates. Some lines of light, but, ah, as well, adding some lines, some texture, some parts, okay. Some reflections, in some points, because, when I paint hair, or fur, or something like that, eh, I think in this material, like something similar to a non-metallic metal, but, not, not so reflective, okay. And, little by little, this is very laborious process, eh, you will, build the light, onto this fur. It's very laborious, because, I'm painting this, eh, part by part. So, when I turn down the, the miniature, it's pretty, pretty awesome, the, the number of flocks that, they are here. But, I think, the sculpture, will help you, to make the job. Some parts, you could, eh, pass your brass, in, in, in this direction, rather than in this direction, okay. So, you could, paint, only, some of the, the light planes, of this flocks, and simulate, the texture, of the hair. See, what I'm talking about? How some, eh, flocks, or hairs, are starting to define. Sometimes, it's good to change the, the color, of the, of the gray that you are using. This is why I mix, different grays. And, with this other color, color, I'm making some variations, in the, in the lights. So, again, I'm adding more variety, to the texture, okay. I'm making these parts, which are near, to the main light, eh, point of light. I make this part more, warmer. Remember, temperature. Eh, warmer than, probably, these other flocks. I will be using, in this part, a colder, eh, way. Something, for example. Like that. Using more blue, on your mix. And here, I'm not making, lights with, a so high value, okay. This is the direction of the light. This is, a part will be not so affected by the light. So, you remember my explanation about the value. I'm using, in this part, eh, lights with less value. To make these lights stronger. Sometimes, to, talking about the value, again. Eh, if you, eh, turn your picture of your miniature in black and white. And everything is still okay. The volumes are well defined, and so on, you know. Eh, this is, eh, very good thing. Because, eh, you, you made the work well. So, it is curious to make these, these checks. Sometimes, from time to time, when you are painting miniatures. To see what happened. But, it's so difficult, because, acquiring some experience with the value. Needs to, to be developed with years. Maybe. Maybe. It's something that never ends for learning. I think, it's the same, pretty, same, like the color. I think, eh, the, the, precisely, the, the, the good thing about miniatures. Is that you could always learn a lot. And this, will never end. I'm painting with the, eh, with some relative dilution. In order to not cover everything in one layer. So, this allows me to build up, little by little, the, the light. It's more smooth. For me, it's more comfortable. And, avoid mistakes. Because, always, you could correct some brush strokes. Or, some volume that you don't like. And, because, you are going with surfeit. With your sketch. It's okay. You could correct, in this point, so easily. Okay. And, it's, it's not slower, at all. And, you could see how I build this light sketch. In a few minutes. So, if I spend a few more. Or, I will be making the wall, eh, cloak. Or, the wall fur. For this miniature. So, I think, it's a matter of taking, taking the right point to the dilution. I think, it's very important. And, again, is something that is related to trial and error. So, don't get frustrated. Check this material, these videos. You have some questions. Please, eh, shoot. Because, we are here to spend with you nice moments. To talk. And, resolve doubts. Ok. Eh. Pues, Ricardo. La verdad es que, nunca se sabe. Jejeje. Los kickstarter, los que solemos hacer, se van desbloqueando figuras. Entonces, a medida que, que, bueno, pues, hay más gente acompañando en la campaña y desbloqueando nuevas figuras. Pues, más cosas salen en la campaña. Como comentaba también al principio, que es interesante, además, pues eso, que, que de cara a todos, pues, cuanto más, cuanta más gente participe del kickstarter, al final se desbloquean más cosas, más, más, eh, cosas especiales también para, para todo el mundo. Entonces, pues, bueno, eh, quién sabe, si llegáramos a, a un escenario muy, muy bueno, lo mismo se podría desbloquear un dragón. No sé yo si en las leyendas artúricas habría algún dragón. Puede que sí. Si no, no te preocupes, que no lo inventamos. Pero sí, también, también nos encantan los dragones, para que nos vamos a engañar. Así que no, no cerramos ninguna puerta. Ok, so. Eh. Renier pregunta por qué la fecha en que kickstarter es vieja. No sé si lo entiendo. No sé, eh, Renier, no sé si preguntas por la fecha del kickstarter. Ok, chicos. So. Eh. 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 самый joinwis. 1 july ok so stay tuned because these characters many more will be available during these days so please take a look because if you like these little t-shirt that I'm making today probably you will see a lot of stuff there that you will love it we have more characters and many surprises and as I told you before though if you are not used to to use Kickstarter don't worry because there you will see some some directions in order to understand that system and the only thing that you need to to know is why Kickstarter is something that allows us to to launch these projects for you and during these kickstarters you probably already know that will be some stuff that will be only available in the Kickstarter that will be very special items in the campaign and later some stuff will be a buy available in the retail but not with the same prices so take advantage of the prices of the Kickstarter as well because this is a fact very interesting and of course in the Kickstarter you could see more more stuff more miniatures more versions I must to say that Pepe Gallardo is painting another version from this same character so you could see great stuff there so we hope that you enjoy and as well if you like well understood René well also we like to see people from the USA from the USA Nos alegra mucho que cada vez el tema de las miniaturas y el hobby esté poco a poco extendiéndose, lo vayáis también, mucha gente que no lo conocía que también lo vaya conociendo, porque creemos que es un hobby bastante bonito, bastante divertido, en el que puedes echar muchas horas de bastante entretenimiento e incluso de también realización personal, porque la verdad es que es un proceso de aprendizaje como otro cualquiera, como cualquier arte, y mola mucho, porque es verdad que puedes hacer cositas interesantes sin echarle mucho tiempo, pero cuando le echas bastante ganas, tiempo y tal, ves unos progresos y una satisfacción personal que mola mucho. Además que yo es una de las cosas que siempre digo que cuando le enseñas a los colegas las figuras que haces, siempre hay alguno que le suena un poco, porque es su hermano, pues bueno, lo típico, jugaba al Warhammer y tal, pero a todo el mundo le gusta verlo. Todavía no he conocido a nadie que haya dicho, jo, qué feo es esto que haces, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy gratificante el tema de pintar figuras y, bueno, ya te digo que me alegra mucho ver gente de tantos países que nos ven. Y se interesan por nuestras cositas. Así que, pues nada, no os olvidéis también, si también sois nuevos por aquí y os gustan nuestros materiales, luego estos vídeos, si habéis llegado más tarde, os recuerdo que lo podréis ver también en el canal de Big Child Creatives de YouTube. Entonces, pues no os olvidéis también de darle like, de suscribiros, para que continuemos haciendo este tipo de material para vosotros. Seguimos mejorando. Y juntos crezcamos. Crezcamos. Ok, chicos, so, es, es, es very funny, very, very time consuming, but, es ok, I am enjoying a lot of the sculpture, the texture that I am building, and it's about this kind of things. Of course, it's not finished, in later steps, I'll continue adding more layers, more lights, more shadows, more tones, smoothing some parts, making more detailed, the edges. So, I hope that you like, and maybe the next time that you see this character, I hope that it is ready finished, and you like the results. So, guys, this is everything for today, so, as always, thank you so much for, for supporting us, for being there, and, for chatting with me on this Monday, so, remember, as, every week, and next, eh, Wednesday will be David Arroba with you, and, and Friday will be Jaime de Garnica, and, ok, thank you, Sasha, thank you so much, eh, Jaime de Garnica on Friday, eh, so, stay tuned, because, we'll, will be more stuff from Ecos of Camelot, eh, for you, and remember, 1st July, will be displayed all the stuff, hehehe, so, until then, eh, stay safe, stay healthy, and, stay painting, bye-bye people! Bye-bye, 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 bye